Y ese es uno de los mejores métodos que tenéis que probar a la hora de diseñar vuestras presentaciones. Bueno, pues vamos con la siguiente fase. Cuidado a esto que acabo de hacer. ¿Te has fijado en el cambio de bloque que iba a llevar a cabo? Bueno, pues, y frotamiento como si estuviera descubriendo el fuego, en absoluto. Tenemos que hacer una transición mucho más natural. Por ejemplo, y este es el mejor modelo que podéis aplicar para vuestras presentaciones. Y en lugar de hacer esa muletilla, pasamos al siguiente bloque. Ahora nos vamos a centrar en otro elemento crucial. Fíjate qué cómodo. Lo sustituimos por un silencio, seguimos al siguiente bloque y la audiencia lo va a agradecer sobremanera. Para más trucos y consejos sobre oratoria, sígueme y dale a me gusta a este vídeo.